El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la asignación de curules para diputados y senadores de representación proporcional realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En primer lugar, los magistrados desestimaron diversas impugnaciones presentadas en contra del acuerdo del INE en el que realizó el cómputo total, declaró la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y asignó a los partidos políticos las diputaciones que les corresponden para el periodo 2018-2021. Por mayoría de seis votos a uno, rechazaron que se haya propiciado una sobre representación ficticia a favor del Partido Morena en la integración de la Cámara de Diputados, como lo aseguró el Partido del Trabajo. Establecieron que, de acuerdo a la jurisprudencia 29-2015, los candidatos a cargos de elección popular pueden ser postulados por un partido político diverso al que se encuentran afiliados cuando exista una coalición. A mí me parece que no hay realmente, primero, oportunidad de poder reexaminar o prueba que pueda demostrar que en estos contratos de coalición hubo algún error o alguna maquinación para poder llevar a cabo una sobre representación. Sino lo que ocurre es que esto sucedió por las condiciones en que se llevó a cabo esta votación. Que la metodología empleada por el Consejo General para asignar estas diputaciones fue correcta, ya que partió de los triunfos que obtuvieron los partidos políticos en las elecciones de diputados de mayoría relativa, actos que ya son definitivos y no pueden ser cuestionados en esta etapa procesal. Los magistrados aprobaron analizar si dicha jurisprudencia debe seguir vigente o se debe modificar. En esta sesión, el Tribunal Electoral también desestimó y desechó varias impugnaciones presentadas en contra del acuerdo del Consejo General del INE que confirmó la asignación de senadurías por el principio de representación proporcional. Entre los asuntos relevantes estuvo el del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, quien solicitaba que se le asignara la curul del Senado por mayoría relativa, que dejó libre Juan Cepeda, debido a que éste también ganó por primera minoría. Pues en este caso sí acaba teniendo un mejor derecho el suplente, toda vez pues que es el que no queda duda, que es el que sigue y que ese es su carácter, por supuesto, de no sólo previo a la toma de protesta en caso de que no se llegue a presentar un propietario. Al final de la sesión, la magistrada presidenta precisó que concluyó la resolución de los casos relacionados con la asignación de legisladores federales por el principio de representación proporcional y que sólo están pendientes tres asuntos relacionados con la elección de senadores de mayoría relativa y de primera minoría. Canal Judicial, Juan Carlos González.